A la gente le gusta cuando uno se vacía por la mesa y cantándole a la gente. No, estar ahí. A mí me gusta eso. Me gusta, pero un ratito. Cuando pueda, ahora me cuesta un poco. Y Buenos Aires, querido de allá, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido.